El Congreso local recibirá próximamente una iniciativa para prevenir, y en su caso sancionará quienes pretendan aprovechar la obtención por Internet de actas del registro civil, para delinquir y arrebatar identidades, anunció ayer José Ramón Amieva Galvez, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Durante una conferencia de prensa, afirmó que también se atacará la actuación de los coyotes, que pululan en los alrededores de dicha oficina y otros sitios, con un endurecimiento de las penas a su actividad ilegal. En el Salón Murales del Antigüe Palacio del Ayuntamiento, informó que con este servicio en línea se podrán obtener la impresión de las actas de nacimiento, matrimonio y defunción, lo cual tiene validez jurídica de un registro público. No obstante, el funcionario advirtió que habrá quien intente ostentar una identidad que no le corresponde con dicho documento obtenido por medios electrónicos, y ante ello propuso sancionarlo con dos a cinco años de cárcel para proteger la identidad, los datos personales y patrimoniales. Precisó que dicho servicio es una disposición federal, que no se puede restringir, lo que sí podemos hacer es sancionar a aquellas personas que cometan un ilícito utilizando estas actas obtenidas de manera electrónica, así como los demás, recaicó Amieva Galvez. De los Coyotes, afirmó que ya se han hecho varios operativos contra ellos pues se aprovechan de la necesidad o la ignorancia de las personas para entregar actas falsas, y en sus oficinas tienen impresoras electrónicas y papel con características similares al oficial, pero sin validez legal. En cuanto a los candados que tendrán los documentos obtenidos en línea, mencionó la firma electrónica del director del registro civil, un QR y un código numérico que permitirán identificar si hubo alguna alteración del documento, que se podrá obtener mediante pago en portal bancario de 68.15 pesos. El registro civil atiende en promedio a 5.000 personas diarias, y durante 2017 se realizaron poco más de 3.800.000 trámites, los cuales incluyeron poco más de 3 millones de datos de actos de nacimiento, 381.000 registros civiles de actos de matrimonio, y 394.000 actas de defunción, situación que obliga a mejorar el servicio, y buscar alternativas como esta para que los actos jurídicos no se hagan únicamente de manera presencial. Finalmente, Vicente Lopantzi, consejero jurídico, explicó que con ese sistema se eliminará el intermediarismo, por lo que es un paso importante en el mejoramiento del servicio, y reducir la concentración de personas en la dependencia o en los kioscos. Con el nuevo sistema se podrán imprimir varios ejemplares de actas. Gracias por ver el video.